¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, Kía! Ese mono que está ahí trató de imitarme. ¡Oh, de verdad! ¡Kía, por qué te ríes! Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. ¡Había monos en ese árbol! ¡Bajaron! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Kía, vamos a casa. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Cómo es que siempre quieres hacer algo bueno por otros? Tofu, lo que siembras es lo que recoges. Si haces el bien, también te harán el bien a ti. Y si actúas mal, el mal se te devolverá. ¿Qué quieres decir? Déjame contarte la historia de un pequeño niño llamado Pinocho. Había una vez un viejo carpintero llamado Gepetto. No tenía familia y estaba muy solo. Como era muy pobre, buscaba troncos de madera desechados para crear cosas nuevas con ellos. Una noche encontró un gran tronco de madera y lo llevó a casa. Durante la noche, Gepetto trabajó en el tronco. Y talló con él a un pequeño niño. Para cuando terminó, ya había amanecido. ¡Vaya, vaya! ¡Qué hermoso niño he hecho! Ojalá tuviera un corazón y entonces sería mi hijo y lo llamaría Pinocho. Una hada buena, que sabía que Gepetto era un buen hombre, lo escuchó. Y de pronto, el chico de madera habló. ¡Hola! Gepetto estaba sorprendido, pero lleno de alegría. Abrazó a Pinocho y le dijo que desde aquel día sería el hijo de Gepetto. Gepetto logró que Pinocho fuera a la escuela. Para comprarle un libro, vendió su querido cincel. ¡Ahora puedes ir a la escuela como un niño de verdad! Una mañana que Pinocho iba camino a la escuela, un malvado titiritero lo detuvo. El titiritero quería ser el dueño de Pinocho, porque así podía usarlo para ganar dinero. ¡Hola, Pinocho! ¿Quieres ir a la isla divertida? ¡Es un lugar mágico donde puedes convertirte en un niño de verdad! Pinocho se llenó de alegría con la idea de ir a la isla divertida. Pinocho comenzó a caminar rápidamente con el titiritero. El hada buena que había estado viendo a Pinocho apareció de pronto. Al verla, el malvado titiritero corrió, dejando solo a Pinocho. ¿Hacia dónde vas, Pinocho? ¡A la escuela, buena hada! Tan pronto como Pinocho mintió, su nariz de madera se hizo más larga. ¿Ese no es el camino a la escuela, Pinocho? Asustado porque lo habían descubierto, el chico mintió de nuevo. ¡Es un nuevo camino! Con la segunda mentira, la nariz de Pinocho creció aún más. Ahora estaba muy triste y comenzó a llorar. ¡Lo siento! ¡No iré a la isla divertida! ¡Iré a la escuela! Viendo lo arrepentido que estaba Pinocho, el hada buena hizo su magia y devolvió su nariz a su tamaño normal. Pinocho le agradeció y se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, le contó a sus amigos sobre la isla divertida. Todos sus amigos decidieron ir a ver ese mágico lugar. Lo que no sabían era que la magia en la isla divertida era malvada. Convertía a los niños pequeños en burros. ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! ¡Salgamos todos de aquí! Justo cuando los chicos estaban buscando una salida, Pinocho vio a Gepetto nadando hacia la isla. Había estado buscando a Pinocho todo el día. Pero para horror de Pinocho, antes de que Gepetto lo alcanzara, ¡una ballena se lo tragó! Para salvar a su padre, Pinocho también se lanzó al mar. Y fue directo al estómago de la ballena. Allí vio a Gepetto. ¡Pinocho, hijo mío! ¡Padre, estás bien! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Bueno, debemos hacerle cosquillas a la ballena hasta que nos arroje afuera. Y comenzaron a hacerle cosquillas en el estómago. Pronto la ballena estornudó y los lanzó afuera. Pinocho ayudó a su padre y a todos sus amigos a volver a la aldea. El hada buena lo había estado viendo todo este tiempo. Pinocho, he visto lo buen chico que has sido al saltar al mar para salvar a tu padre de ese modo. Te daré un corazón y te convertiré en un niño de verdad. Pinocho y Gepetto se llenaron de alegría. Se abrazaron y agradecieron al hada que Pinocho se convirtiera en un niño real. ¿Todavía crees que hacer el bien es perder el tiempo, Tofu? ¡Oh, no! ¡Nunca, Kía! De ahora en adelante, siempre haré el bien a otros. ¡Buenas noches, Kía! ¡Buenas noches, Tofu! Era así una vez, una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Bebían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana, desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín, porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día, la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh, pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor, haz algo! Realmente quiero comer esas Verdezuelas. Ok, querida, trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta. Y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano, venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón? Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana. Y ella las deseaba tanto, que no pude decirle que no. ¡Oh, si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición! ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña. Dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras. Solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes. Una puesta polud一下 y la maldita. Un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. Oh, qué hermosa canción ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre Quería subir a la torre Y buscó la puerta Pero no pudo encontrar ninguna Volvió a casa consternado Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón Que comenzó a ir todos los días al bosque A escuchar las canciones de Rapunzel Un día estaba parado detrás de un árbol Cuando vio que venía la bruja Y escuchó lo que le dijo Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera Y la bruja escaló la torre Oh, esa es la manera de escalar la torre Yo haré lo mismo Al día siguiente Cuando comenzó a oscurecer Fue a la torre Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Inmediatamente El cabello cayó Y el príncipe escaló Oh, ¿quién eres tú? Oh, por Dios Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida Te has robado mi corazón Serías mi esposa Y vivirías conmigo en mi castillo Oh, mi príncipe Desearía que fuera posible Pero la bruja No me deja salir de esta torre Y si se entera de que estás aquí Va a matarte No me importa Vendrás conmigo ahora Ven, vamos Oh, príncipe Estoy lista para irme contigo Pero no sé cómo bajar de aquí Si dejo caer mi cabello ¿Cómo podré bajar yo? Tienes razón Debes irte de aquí ya La bruja volverá pronto Sí No te preocupes, Rapunzel Pensaré en alguna manera Y volveré mañana En el momento en que el príncipe Estaba bajando de la torre La bruja lo vio Oh Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel Ambos pagarán por esto La bruja escaló la torre Luego de pedir a Rapunzel Que dejara caer su cabello Oh, me traicionaste ¿Cómo te atreves a pensar Que puedes traicionarme? Pagarás por esto La bruja tomó unas enormes tijeras Y cortó su larga y hermosa cabellera La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto Para que viviera en dolor y miseria Mientras tanto El príncipe volvió a la tarde siguiente A llevarse a Rapunzel 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 Deja caer tu cabello La bruja malvada Dejó caer la larga trenza Que había cortado del cabello de Rapunzel Y el príncipe escaló la torre Sin saber el peligro que le estaba esperando Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana La bruja malvada soltó la trenza Solo para ver al príncipe caer de la torre Hacia los espinosos arbustos Que estaban debajo El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos Porque las espinas lo dejaron completamente ciego La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe Y él divagó en los bosques alrededor del mundo Sin poder ver nada Y sobrevivió en mínimas condiciones Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria Durante dos años Finalmente Llegó hasta el desierto Donde la bruja había dejado a Rapunzel De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada Y comenzó a gritar de emoción ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz Y cuando se acercó Rapunzel dijo Oh príncipe Finalmente me encontraste Te extrañé tanto Estoy tan feliz de verte Que no puedo parar de llorar Dos de sus lágrimas Cayeron en los ojos de él Y se aclararon de nuevo Y pudo ver con ellos como antes Puedo ver de nuevo Oh mi dulce Rapunzel Pero que nos han hecho Volvamos a mi reino La llevó a su reino Un año después Rapunzel dio a luz Una hermosa y preciosa pequeña niña Que se parecía mucho a ella Y vivieron felices para siempre Levántate Tofu O llegarás tarde a la escuela Levántate Tofu Oh ¿Kia? ¿Tú? ¿Qué pasó? Eso Eso fue Lo sé, lo sé, lo sé Era yo en tus sueños Ahora levántate y prepárate ¿Qué estás tratando de hacer Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol Pero el esfuerzo es totalmente inútil Eso es porque los mangos están demasiado lejos Y las piedras son muy pesadas ¿Y qué debo hacer entonces, Kia? De verdad quiero esos mangos Ja, ja, ja Déjame contarte un cuento Los tres cerditos Había una vez Una mamá cerdo Y tres pequeños cerditos Un día Mamá cerdo les dijo Ya tienen edad para construir sus propias casas El primer cerdito hizo una casa de paja Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme El segundo cerdito hizo su casa con madera Más fuerte que la del primer cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos Fuerte que la casa del segundo cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme Al día siguiente El lobo llegó a la casa de paja Tocó la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló La casa de paja se vino abajo Y el lobo se comió al primer cerdito Luego El lobo llegó a la casa de madera Tocó a la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló Y la casa empezó a deshacerse La casa de madera se vino abajo El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente El lobo llegó a la casa Hecha de ladrillos Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo El gran lobo malo Sopló y sopló Para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas Pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito Calentó una gran olla de agua Y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito Logró escapar de las garras del lobo Sin usar armas Sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? Los animales tienen una vida fácil, Kia Sin escuela Sin reglas Sin tareas ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu Déjame contarte la historia de Pulgarcita Pulgarcita Hace mucho tiempo Vivía una mujer sola En una aldea lejana Se quedó muy sola Después de que su esposo muriera Siempre quiso tener un hijo Pero Nunca tuvo uno Un día Fue a ver a su amiga Que era una bruja La bruja le dio un grano de cebada Y le dijo que fuera a casa Y lo plantara La mujer hizo lo que le dijeron A la mañana siguiente Una hermosa planta Creció de la semilla Tenía una adorable flor Que parecía un tulipán La mujer nunca había visto Una flor como esa Y estaba hipnotizada Con su belleza Gentilmente besó Uno de sus pétalos Y cuando lo hizo La flor se abrió Dentro Había una hermosa niñita No más grande Que el pulgar de la mujer La mujer se enamoró Instantáneamente de ella Y la llamó Pulgarcita Pulgarcita Alejó la soledad De la mujer En el día Le contaba historias Y hablaba con ella A veces Le hacía a Pulgarcita Un bote de pétalos De tulipán Que ella ponía En un plato Lleno de agua En la noche Pulgarcita Dormía en una cama Hecha de cáscara de nuez Y un pétalo de rosa Como manta Una noche Mientras dormía Una rana Llegó a su ventana Y la vio Pensó para sí Qué hermosa chica Sería una adorable esposa Para mi hijo Así que agarró A Pulgarcita Y se fue a su casa Cuando su hijo Vio a su futura esposa Estaba muy feliz Es hermosa padre Me casaré con ella Pero primero Quiero construirle Una hermosa casa Bien hijo La pondré en el lirio de agua En la mitad del estanque Hasta entonces De esa manera Ella no podrá escaparse Y así La rana puso a Pulgarcita En la mitad del estanque En una hoja Del lirio de agua Pulgarcita Trató de escapar De su nueva casa Pero como no pudo Rompió a llorar Dos pececitos Estaban sentados Bajo la misma hoja Y la escucharon llorar Le preguntaron Le preguntaron Por sus problemas Y cuando ella les contó Decidieron ayudarla Mordieron el tallo Del lirio Que pronto se rompió Y se fue flotando Con Pulgarcita Justo cuando Pulgarcita Pensó que era libre Un escarabajo Bajó Y se la llevó Lejos a su casa Llamó a sus amigos Para presentarles A su linda prisionera Pero los amigos Del escarabajo Le dijeron Que era muy diferente A ellos Y que no pertenecía A ese lugar Estoy de acuerdo Creo que debo Dejarla ir Y entonces La dejó caer Entre la hierba Y las flores Pulgarcita Estaba feliz De estar libre De sus captores Sin embargo Todavía no sabía Dónde estaba su casa Pasó muchos días En la hierba Y entre las flores Comía el polen De las flores Y bebía El rocío De las hojas Un día Mientras estaba Caminando Tropezó Con una pequeña casa Hecha de barro Tenía una extraña Entrada redonda Fue allí Y tocó la puerta Un ratón La abrió Oh Hola No hace mucho frío Allá afuera Para ti Entra Por favor Muchas gracias Una vez Pulgarcita Se sintió cómoda En la casa Del ratón Él le preguntó Quién era Pulgarcita Pulgarcita Le contó Toda su historia La abrió La abrió La abrió No te preocupes, puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de caza, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita. Y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Allí encontraron una golondena herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita. Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. No puedo quedarme aquí. Ven conmigo. Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. Oh, amada mía. Te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre. Antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorrería los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. Ven, ven, ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre. Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Y se fueron. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Este es el reino de las flores. Y ese es su rey. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. ¿Qué estás haciendo, Tofu? Estoy tratando de regar las plantas, pero la manguera está rota. Ven, déjame contarte una corta historia. El cuervo astuto. En un día caluroso, un sediento cuervo volaba sobre los campos buscando agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por un largo rato no pudo encontrar agua. De pronto, vio una jarra de agua bajo un árbol. Voló hacia abajo para ver si había algo de agua dentro. Sí, había un poco de agua dentro de la jarra. El cuervo trató de meter su cabeza en la jarra. Tristemente, se dio cuenta de que la jarra era muy estrecha. ¿Qué debería hacer? Tengo mucha sed. ¿Cómo puedo tomar agua? Entonces, trató de inclinar la jarra para que el agua cayera. Pero la jarra era muy pesada. Miró a su alrededor y vio unos guijarros. De pronto, tuvo una buena idea. Comenzó a reunir los guijarros uno por uno y los dejó caer dentro de la jarra. Mientras más guijarros ponía en la jarra, el nivel del agua iba subiendo. Pronto fue lo suficientemente alta para que el cuervo bebiera. ¡Su plan funcionó! Así como el cuervo astuto pudo encontrar una solución a su problema, pensando y trabajando duro. ¿Serás tú capaz de solucionar esto también? ¡Gracias, Kia! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!